hola a todos soy domo pjc y esto es minecraft y estamos aquí en los juegos del hambre y en los juegos del hambre así que un momentito recomiendo recomiendo mi también va para vosotros especial 600 vale que mande un saludito pues un saludito para fms minicraft 7 que la verdad es que los nombres se los tienen que pensar un poquito mejor que tampoco puedo hablar en porque yo por ejemplo en la play me llamo pj 17 10 3 aunque 17 10 3 es un código mío que siempre lo tengo así que bueno dame un hijo de que de qué sexo bueno va a empezar en brevas a ver muy bien esto es acuático a no esto es de nieve 20 segundos guay 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 mira ese está temblando chaval me ha visto y está hoy que miedo hay que miedo chaval te han tío yo no entiendo por qué la gente mira con todos los poquitos que somos tim 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 por qué no y los de ahí y los de ahí palestina la cocina nadie bueno chaval y se han perdido pero es que yo no entiendo o sea eso como por abajo amigo 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 mío no sólo tú encuentras leña y yo me voy de aquí echando leches chaval echando leches vale y por qué no vale 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 ya ya esto que le pasa al caballo bueno pues nada el caballo se larga y yo también esto es un comienzo bastante paupérrimo no o peupérrimo no paupérrimo lo he dicho bien creo vale tenemos setas por cierto aquí se puede coger la comida vale me persigue uno bueno me persigue y dice que me persigue un hacha es mejor que nada miramos moradito me podría aprovechar de alguien si me podría aprovechar y les robe el caballo sí señor sí señor el robo perfecto con la huida perfecta no sé se podría llamar así el vídeo no por ejemplo y toma salto que ha pegado en toma ya el salto que ha pegado espero que no me persiga nadie la verdad porque o si no será un poco chungo no vale perfecto a ver tenemos porquería es que mira justamente he cogido lo que no necesito pero bueno vamos a coger el caballo del muerto bueno 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 ahí te dao chaval ha flipado el loco ha flipado el loco vale y ahí también ha flipado un poquito bueno el chaval como me ha dado y no llega la flecha y me quedé sin flecha muy bien pero no me he quedado sin estofado de champiñones me estoy cubriendo aquí con el caballo pero bueno vamos 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 al ataque tacata 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 no muere chaval no muere no le estoy dando me he escuchado ahí le he dado voy a morir voy a morir voy a morir pero cuánto tiene de vida el hombre ese tío hombre si hoy es por algo no es la pregunta vale ha muerto chaval ha muerto soy el crack o no soy el crack no no soy el crack pero me acerco un poco no bueno no lo sé pero espero acercarme un poco tío vale vamos a pillar todo esto porque tampoco sé muy bien cómo va y vamos a a equiparnos más o menos más o menos no decentemente esto así protección 3 fuera esto del tirón es que me da igual ya lo otro esto vale necesitamos un poquillo de flechas diría yo diría yo y todo el mundo comida necesitaría comida si necesitaría comida allí hay uno que está diciendo ir al medio mira una galletita de la fortuna chaval lo que me hacía a mí falta vale hemos conseguido una flecha con la tontería así que una carnecita de esta que viene muy bien simple y si encontramos otra pieza de fruta o de pollo por ejemplo aunque prefería mejor otra cosa pero bueno vale de momento no veo a nadie así que perfecto por lo menos no veo a nadie por aquí cercano veo mi caballo pero abandonado el pobre muy bien tú tú pégate que no sé que te gusta hombre a ver come a ver si no me enveneno o algo raro vale voy a pillar nada mira no 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 chavalote flipas flipas con el empuje que tiene no vaya chaval he muerto he muerto le he dado ojo ojo que esto también tiene empuje la pregunta es por qué mi jugador amigo mío amigo mío es que esto lo han cambiado un poquitín un poquitín vale primero cuantos quedan unos cuantos segundo vale yo no soy como habéis visto yo no soy muy hábil bueno bueno pero es que mi muñeco no corre tío es que está estropeado me cago en la me cago en su madre es que me cago en todo chaval es que me cago en todo es que está estropeado esto tío es que está estropeado es que no corre bájate mongolito bájate y bájate a ver por qué no corres a ver si le doy para acá vale esto sí esto sí muy bien esto se controla pero por qué no corría por ahí por la hierba tío es que qué problema es que no lo entiendo uy soltado un gas por la boca a ver va bien pero es que después lo ve le doy ahora sí va bien no me cago en pan y es que se me queda parado ahora mismo no lo ve por ejemplo imagínate me choco para subir vale y ahora lo ve ahora va bien lo ve ahora va bien corriendo pero es que antes no corría tío no sé por qué eso sí el arco era la leche el arco yo que sé que es lo que tenía pero vamos la leche la leche yo puedo coger cofres no no puedo ni abrirlos bueno pues un cortecito y vamos a la siguiente hola a todos soy Don PJC y esto es la continuación de lo que habéis visto un momento me están hablando por aquí porque he dicho yo aquí hola en plan hay alguien porque estamos en otro y me he metido en en los juegos del hambre pero a lo vasto no sé cómo se llamaba ahora mismo y bueno aquí se están pasando los comentarios no sé por qué pero bueno no sé qué pelea tienen o sea me acabo de mira iniciará en 20 segundos bueno pues vale a ver qué tal no he jugado nunca así que no sé muy bien cómo va esto vale vale me he ido por un sitio de donde no es y no corre mi muñeca vale ahora mismo me voy a ir equipando que esto está muy guay siempre vale y ahora vamos a ir a empezar a matar esto yo no sé muy bien cómo es o sea nunca he jugado la verdad a este juego a esta modalidad de juego es súper o algo así complicado no sé ya ha muerto uno o sea el que que pollo o sea ha tirado queriendo y no ha muerto no jodas chaval y esto y eso madre mía he muerto ay no no he muerto a qué gracia no bueno pues resulta que hay espadas mágicas o algo así a ver qué hay abogado voy a cerrar vale hay cositas mágicas por así decirlo bueno por así decirlo no y vamos a ver protección caída contra el fuego no de momento esta me interesa mucho más y esta vamos a ver vamos a tirar esto esto y esa cosa rara así que bueno tenemos esto protección contra el fuego 2 que me viene muy bien y ya está así que a seguir buscando ahora la cosa es subir como vale podríamos subir por allí pero tampoco sé si voy a llegar hasta allí aparte que sería un poco lento llegar creo que si llego me arriesgaría pero tampoco tengo muchas ganas de estar medio vídeo entero subiendo no es que me parece un poco absurdo por cierto no tengo nada de oro si si tengo algo de oro pero aquí el mod es que tengo de este lado algunos mods como este y como otro más que anda mira vale pillo 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 y pillo y esto mi caballo mi caballo que se pueden tener caballo protección contra el fuego 2 no me interesa aunque me interesa más para pero bueno protección contra el fuego 2 y tiene más lo que tiene más armadura pero no no me interesa a ver esto y rompibilidad 2 nada no me interesa porque este no creo que se rompa esto vamos a quitarlo esto también esto y rompibilidad retroceso 2 eso no sé lo que es poder 1 empuje 3 poder 3 este me interesa tenerlo cerca esto fuera esto fuera esto ahí está bien esto ahí esto y ya está y esto no sé muy bien lo que es así que bueno prosigamos a ver que más nos encontramos abogado abogado vale pues no tengo ni idea de por dónde ir qué hacer ya digo que no vale hay un cofre ahí abajo que me lo he pasado antes seguramente vosotros ya lo habíais visto pero bueno como todo como todo vale otro arco otra flecha la manzana y otro caballo y una asada que no que no las quiero la verdad o sea que aquí a lo mejor te puedes encontrar con una asada con que es la leche no lo sé no lo sé la verdad deberíamos comer cosa que no tengo comida no sé si dios dios que muere pues nada si muere lo mato antes o no o si muere el polo no tengo que gastar vale y da algo si da da cuero que no me sirve para nada pero bueno vale y vamos a matar a otro a ver si me da carne pero que salvaje que es vale y vamos a coger otra el hacha mismo ¿eh? vale soy un nocturnal pero bueno bueno tiene tela de vida los caballitos ¿no? y muere y no me dan nada ¿no? no si ya a montar y rienda guay vale pues necesito comer ah lo mejor comer es que no tengo ni idea ¿eh? he visto algunos gameplay y tal pero a ver vamos a ir partiendo aquí un poco a ver si nos encontramos algo vale la es la hacha salve ya el carasho pero que vano no encontramos nada o sea es que no entiendo me voy a morir de hambre bueno a ver nos habíamos encontrado esto que viene muy bien protección contra el fuego dos aquí tenemos uno de caída de pluma pero es que este puede que me interese más vale eh y tenemos contra el fuego tres me interesa tela pero es que mira la diferencia ¿eh? mira de escudo uno ah no medio solo ah es verdad medio solo porque este es el raro ese vale tres pero es que este tiene caída de pluma dos siempre nos podemos lanzar si además sería una buena idea vale creo que vamos a comer y vamos a subir por ahí por ese por esa pequeña por ese pequeño chorro de agua ¿no? y vamos a ir comiendo mientras no sé de momento ¿no? a ver tengo un hacha y soy Gimbly y no hombre soy Kratos 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 no sé cómo lo llaman en realidad los ingleses a ver mira allí ven un cofre así que vámonos para allá ya me he hecho pupa cosa que no tendría que hacer pero bueno no ven mucho yo tampoco ahí salta 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 y un cofre por aquí ¿viste? no sé me debería subir el brillo ¿no? para jugar a estos juegos pero bueno a ver el cofre ese vale y rompibilidad ¿me interesa? no ¿por qué? porque tengo este y no me interesa para nada y casco protección contra el fuego perfecto además tenemos esta caca así que me dará medio más toma ya vamos a dejar esto aquí esto también esto también eh esto 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 y ya está y esto y ya está ¿no? digo no no sé vale seguimos subiendo yo no sé ni cuántos quedan a ver vale quedan dos muy bien pero no sé dónde están tenemos un arco que el arco que el arco no está ni encantado ni nada ¿no? no sé qué no sé qué tal pues vamos a poner esta aquí y esta acá vale vamos a mirar por aquí a ver si ah habéis visto ¿no? que con el casco de oro al hombro ¿no? eso es porque tengo un modo instalado que hace un momento he dicho que creía que aquí no servía pero sí que sirve y bueno sí llamamos más la atención pero así veo yo también ¿no? digo yo no sé yo por lo menos ahora veo lo que pasa es que no tengo comida y tampoco sé cómo conseguirla vale ya sé cómo conseguirla pues nada vamos a comer esto y vamos a conseguir más comida bastante más comida ahí tenemos un café vale tenemos un mucho café bueno tampoco porque te voy a salir las cosas antes y me voy a hacer un cofre un cofre con esto con esto y ya está vale esto es porquería y esto es uno muy bien fuera mira que bien mira que bien vale estofado de champiñones fite ¿eh? te quedas loco ¿eh? con los champiñones a ver venga hombre venga a ver decía super ¿no? no recuerdo cómo se llamaba el juego este pero era hay dos ¿no? hay dos dos juegos de 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 me he quedado en blanco ¿eh? me quedan en blanco a tope para más a tope vale estupendo ya de comida creo que tengo bastante vale yo no sé para dónde estoy yendo ni nada pero bueno yo sigo mi camino sigo mi bloquecito bloque a bloque y no veo a nadie tengo el optifine así que bueno eso es una ventajilla ¿no? pero pero es que no tengo más nada así que bueno lo que os iba diciendo que tengo dos dos que había dos modos de juego de 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 este modo de juego que todavía no me sale la palabra que la tengo en la punta de la lengua de los juegos del hambre vale ya por fin es lo que me ha costado usa mi caballo no lo voy a usar aquí no digo yo no sé irrompibilidad retroceso no tengo ni idea de lo que es mira esto sí que me lo quedo y aquí ha venido ya alguien yo a lo mejor no no yo no ¿ahí he visto a alguien? no vale vamos a tomarnos la sopita no la sopita curaba mucho vale perfecto la manzana mucho mejor hay varios caballos que voy a aprovechar para matarlos ¿por qué? huí huí para caerme ¿por qué? yo que sé estoy aburrido estoy aquí bueno no 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 para matarlos no podrán ellos solos que suerte he tenido al principio supongo que esto será un vídeo solo no será la continuación de ninguno aunque al principio he dicho la continuación pero como no estaba seguro me presenté de mi forma normal y corriente fuera caballo vale vale vamos a ver si se han dejado algo que supongo que no vaya pedazo de cofrón una caña de pescar nunca viene mal a ver otra caña de pescar eso ya se viene mal y por aquí un arco nada le he hecho el enemigo nada 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 si bueno esto si protección contra el fuego 3 o sea irrompibilidad 3 protección contra el fuego 2 lo de la irrompibilidad tampoco bueno 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 que le pasa lag vale vale facilidad y no hay maná bueno pues a lo mejor paso todo esto a cámaras rápidas suscríbete a la Gracias por ver el video. 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 Gracias. Bueno, pues como habéis visto ya... Estamos aquí... Bueno, a ver qué hacemos, ¿no? Esto será una batalla, ¿no? Y ya está, a ver quién gana. Estoy cogiendo terreno. Bueno, chaval. Buah, soy el dios. Mira, conviértete en dios aquí. Pues eso está mal. Ahí tendría que poner mi canal. A ver quién es el crack. Gracias por jugar. Mira, ha sido mi primera partida, mi primera partida que gano. Pim, pam, pim, pam, pim, pam, chaval. Así soy yo. Así soy yo. Así es mi skin. Y así te lo estoy contando, chaval. Que te dé con el palo. Un palo, un palo, un palo y te mato, chaval. Te mato. Y ese, mira las pintas que lleva ese. ¿Eh? Pero ¿y a ti qué te pasa? ¿Eh, chaval? Te doy con el palo. Mira. Bueno, vente. Vamos a despedir el vídeo. Mira. Bueno, espero que os haya... Uy, está revoltosa. Espero que os haya gustado. Vamos a... Va a despedir el vídeo Vicente, ¿vale? Bueno, espero que os haya gustado. Y nada. Hasta más ver. Está contento, Vicente. Adiós. Es que es buenísimo, ¿eh? Hasta luego. Bien. Antes de que os vayáis. ¿Alguno no le va a dar a like? ¿Alguien más? Y que no se vaya... A suscribir... ¿Alguien más? ¿Alguien más? Gracias por ver el video.